Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Georgina y aquí estamos para otra acción de Mob Psycho 100 Ya saben, este es el anime que actualmente en el canal ha estado recibiendo más apoyo de likes, más apoyo en todo sentido creo Junto con Solo Leveling, que Solo Leveling es un anime actual, entonces obvio que va a recibir más apoyo Pero Mob Psycho 100, como es un anime que ya se emitió, es raro que reciba tanto apoyo Generalmente los animes ya emitidos y que yo estoy reaccionando no reciben tanto apoyo Pero Mob Psycho es la excepción y me han pedido, me han seguido pidiendo que lo reaccione más rápido y bla 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 Les recuerdo que la votación donde ganó Mob Psycho 100 solamente abarcaba la primera temporada Luego habrá otra votación y según la cantidad de animes, ya saben que no me gusta sobrecargarme de tantos animes por Alelo Para darle cierta importancia y también por tema de tiempo, pero bueno, ya, mucho bla bla Mob Psycho 100, capítulo 7, exaltación, como yo ahora, exaltación y solo conseguí pérdidas Solo conseguí pérdidas Ya Vamos por allá Ay, de veras que se había encontrado eso, esperen, está sin subtítulos esto Ahí Nanda kore Nanda kore Y eso Nanda kore Pálido y delgado Camiseta blanca Poison Más talento como el veneno Como se hace popular No puede ser Ayudarle, ¿cómo? Ah, se volvió Se volvió a reducir su nivel Menosa fea Menosa fea Que pez Y eso Pau Ores Ores Pá A Ores Abra Más talento, madre Agust検 La primera prueba Lo va a hacer de una Lo va a hacer pero de una Lo mismo que hizo con el otro tipo No Me gusta la polera de Mop No, no Tiene los cachititos Entonces menos va a poder con Mop No, y lo llaman héroes Ah Similar a lo que le pasa a Mop Con las emociones Entonces se lo va a motivar A seguir siendo malo Tiene los cachititos Onigawara El Pero no hay nadie No Lo están haciendo mal Lo están haciendo mal Tienen los colores Pero es que no tiene sentido si es así Se está haciendo como un villano No La No, 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 no. Pero no lo voy a hacer en... ¡No! ¿Sí puede? Ah, igual ya es algo más fuerte, ¿eh? Ah, igual el... Completamente. No, no, no. Me gusta, me gusta, me gusta. Es una peluca. Me gusta ese nuevo yo de él. Recién viene despertando sus poderes y ya se cree todo. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 están metiendo con el rey ¡Qué grande! No, no, no. Ahí hay un tren ¿Ese es mob? No, mob no haría eso ¿O sí? ¿Pero qué fue? No fue mob, ¿o sí? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no haces? Entonces ¿Pero qué tiene por ahí? ¿Es el hombre? No, al perdón ¿Por qué no conozmos como un hombre sueluga? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡No! Obtuve una pérdida Se está creyendo demasiado el cuento Y ni siquiera es tan fuerte Al menos no tan fuerte como Mob o como el Rubio ¡No me lo dejen ahí, carajo! ¡No me lo dejen ahí, por la concha de su madre! Se ve buenísimo el siguiente Se ve buenísimo el capítulo que viene, gente Se ve buenísimo Bueno El tipo que apareció, obviamente, es el que Mob vio Cuando estaba en una cita con la tipa del club de hipnosis Bueno, el club ese Y Mob detectó que ese tipo era peligroso y que era fuerte El tipo iba con esa misma capucha Pero no le hizo nada en ese momento Ahora apareció y si Mob detectó que él tenía poderes Y es porque debe ser serio, ¿eh? Bueno Tal vez lo reaccione ahora mismo, ahora ya Pero bueno, ustedes lo van a ver en otro video Espero que les haya gustado la reacción, no olvides suscribirte Dejar un comentario y un like Yo soy Giorgino y nos vemos en la próxima reacción ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!